Del Invernadero de Siembra UV, un proyecto bellísimo al cual le tenemos especial afecto y sobre todo respeto porque realizan algo tan importante como contribuir a la formación profesional de universitarios de diferentes carreras por ejemplo biología, agronomía, arquitectura, gestión empresarial y hasta derecho están aquí reunidos tomando clase sabe que aprendiendo técnicas de agricultura sustentable, nos parece bellísimo y nos esperanza saber que la máxima casa de estudios de Veracruz está contribuyendo de esta manera a la conciencia, al cuidado y a la preservación con estos agentes de cambio que indiscutiblemente son los jóvenes veracruzanos, comenzamos pues este programa especial en el cual conoceremos detalles de la misión y la labor que cumplen los amigos de Siembra UV Miren nada más que belleza natural Nos encontramos en medio de acelgas, de lechugas, de pimientos, pepinos, hasta sandía y por supuesto fresa es parte de las novedades del Invernadero de Siembra UV desde el lugar en el que le damos la bienvenida y los saludamos a nombre de todo el equipo de Veracruz Agropecuario Nos encontramos con Citrali Aguilera Lira, quien es coordinadora de Siembra UV y una amiga entrañable del programa Citrali, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de recibirlos ahora en este vergel universitario Ay, qué bonito lo dices, un vergel universitario en donde se realiza algo tan emblemático como enseñar a los jóvenes a sembrar y a consumir sano Así es, tenemos estudiantes de todas las áreas académicas están estudiantes de Derecho, de Biología, de Antropología, de Idiomas, de Nutrición en fin, de cualquier área porque todos comemos Exactamente, comer es un acto cotidiano y qué mejor si lo hacemos de manera sana y consciente y ya entrados Citrali pues en el orgullo que nos brinda la máxima casa de estudios de Veracruz pues hay mucho talento en diferentes áreas en el caso del área biológico agropecuaria cuenta con un equipo de especialistas en video un laboratorio que se llama Exbalan y con ellos ustedes hicieron sinergia para realizar un video bellísimo Un video que realmente comunica y transmite de una manera armónica y bastante estética lo que se hace aquí en Siembra UV Es un video que el objetivo principal es dar a conocer una experiencia educativa que se llama Técnicas de Agricultura Sustentable para invitar a la comunidad universitaria y también al público general, el público veracruzano para poder producir sus propios alimentos Muy bien, pues como hay que poner el ejemplo Citrali nos invitó al equipo bueno una parte del equipo de Veracruz Agropecuario a que vinieramos a cosechar aquí al invernadero hoy la novedad son las fresas Citrali Así es, son fresas, están en un sistema hidropónico y ahora Isela va a cosechar unas fresas limpias, saludables y muy rojas casi es un rojo carmesí, totalmente limpias, sanas, pensando en la seguridad alimentaria Y hay tanta congruencia que además fíjese que el recipiente en el cual lo estamos guardando pues es una artesanía de lirio acuático de los artesanos de Alvarado Así es, de pescadoras y pescadores de Alvarado Muy bien, pues es parte de lo que estaremos hoy disfrutando en nuestra visita aquí al invernadero de siembra UV estaremos conociendo también este audiovisual y continuamos con más de Veracruz Agropecuario No le cambies Citrali y yo nos quedamos aquí cosechando fresas Continuamos El proyecto de siembra UV contribuye de manera muy clara y directa con tareas de vinculación de nuestra universidad con la atención a problemáticas importantes de nuestro entorno En este sentido, mediante una función educativa que es cómo aprender un medio de producción de alimentos en un entorno inmediato, de una manera práctica con una posibilidad de contribuir en esta función educativa y formativa a una problemática como es el tema de la alimentación y la nutrición en términos de sustentabilidad Entonces, hay una clara relación de una actividad de la universidad basada en un quehacer educativo y formativo con una contribución a una función social en principio Siembra UV está enfocado en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en cuanto a la implementación de ecotecnologías agrícolas para poder producir alimentos Siembra UV se encuentra en armonía con el plan maestro de la sustentabilidad en cuanto a poder considerar este concepto de sustentabilidad de manera transversal y poderlo dimensionar en distintas áreas En este caso, en las áreas académicas de los estudiantes Estamos viviendo un momento crítico en la historia Todos comemos, así que la agricultura sustentable es importantísimo Se puede complementar un programa como este puede encontrar reforzamiento con otros programas que hay en la universidad Con todos ellos se reforzaría cambios de actitud Esta experiencia lleva a los estudiantes a tocar, a jugar y a aprender Y este tipo de experiencia hace que al experimentar realmente con las técnicas se aprenda de una manera distinta Es cuando ya en el conocimiento se lleva al cuerpo, se asimila y de esta manera se adopta de una manera física, concreta, en la realidad El tema de la alimentación y de la producción de alimentos tiene que ver con todos los grupos sociales, con todos los entornos con todos los espacios de presencia de población Si nosotros nos detenemos tantito, una experiencia educativa como esta nos da la oportunidad o la posibilidad de reflexionar desde varios puntos de desempeño profesional Las experiencias con los estudiantes, cada una es un mundo y el conocimiento que se adquiere es muy especializado de acuerdo a las características que tenga cada estudiante Pero realmente logramos ese contacto de vida con la tierra, con la naturaleza, con lo verde Entonces eso brinda la posibilidad a aquel estudiante que esté estudiando derecho que esté estudiando alguna ingeniería, enfermería y de una manera como orgánica y tangible, acercarse a la producción de alimentos Es muy interesante el trabajo que se hace en Ciambra UB ya sea como miembro de la experiencia educativa de Técnica de la Cultura Sustentable o también como voluntario ¿Por qué? Porque llevas otro tipo de conocimiento que tal vez no sea muy familiar para ti pero aprenderlo y poder llevarlo hacia otras personas es muy bonito Estoy de voluntario aquí y bueno, hemos impartido o he apoyado en impartir algunos talleres y pues es bastante buena la experiencia Sí ha crecido bastante Entonces bueno, volver aquí y ver que ya inclusive dan talleres reciben visitas de otras escuelas pues eso habla de que sí ha crecido bastante este proyecto y es bueno Lo que más me gustó de esta experiencia educativa fue esta práctica de sentir, de tener un contacto más humano con la naturaleza y no fue como, bueno sí, vamos a ver la teoría fue más como el hecho de sentir y tú poder hacer y ver y ver cómo crece y después comer Se vincula, bueno, porque aquí también se trata sobre eso, sobre la producción de alimentos aunque de una forma pues distinta a lo que yo veo en mi carrera pero pues es bastante bueno e interesante saber otras opciones que hay para la producción de alimentos No solo es tanto para ocuparlo profesionalmente sino para la vida cotidiana nos enseñaron algunos métodos de siembra que se pueden llevar a cabo en espacios muy reducidos y la producción puede incrementar al 100% y en la actualidad el mundo está cambiando, o sea, muy drásticamente todo se está urbanizando y ya casi nadie muestra interés por el medio ambiente ni por sembrar y cosechar y si vas al mercado y comparas lo que tú te gastas sembrando o llevando una técnica de las que aprendes aquí con lo que te están vendiendo pues sí se incrementa mucho su precio y aparte no sabes qué calidad tiene si tiene pesticidas, si tiene algo malo y aquí si tú lo estás haciendo pues tú sabes lo que le pusiste, cómo lo cuidaste hasta el amor que le pusiste en llevarlo a cabo y es bonito saber que lo que estás comiendo es algo orgánico, saludable El hecho de que las personas puedan cultivar sus propios alimentos es muy importante ya que no solo se involucran en el proceso de comprar sino que también se están involucrando en la producción conocen cómo se da, cómo va creciendo están seguros de cuán limpios pueden estar sus alimentos o sea, libres de pesticidas, de cosas como esas Y más como aquí en la ciudad, ¿no? que es como, bueno, sí, voy a la tienda y compro mis verduras, ¿no? pero bueno, de dónde vienen, quién las hizo, cuánto le costó es como valorar, ¿no? entonces sí creo que es muy importante que todas las carreras lleven como este tipo de experiencias porque además todos vivimos como en esta urbanidad, ¿no? como aprender a hacer todas estas técnicas en el contexto urbano pues es súper importante, ¿no? tenemos una responsabilidad social y ambiental de saber qué es lo que comemos y cómo es que se producen ya dentro de unos 30 años estaremos pensando que el 70% de los habitantes del planeta Tierra van a vivir en ciudades entonces debemos de dar alternativas para la producción de alimentos en estas zonas urbanas y la parte de las plantas es una parte primaria de la vida es el comer, es la nutrición, es la tierra todo empieza desde aprender y reconocer el tamaño de las semillas el ponerlas a germinar, el ver cómo va creciendo la planta hasta el momento en el que logramos cosechar los frutos lavarlos, picarlos, hacerlos en una ensalada y que veamos que es posible esta interacción directa con la naturaleza la razón por la que decidí entrar a hacer el servicio aquí en Siembra UB fue porque me interesaba aprender sobre estas técnicas autosustentables y creía que sería un servicio más práctico porque muchas veces la antropología se maneja casi todo a un nivel muy teórico no solo planeamos los talleres o armamos los guiones y todo sino también hemos impartido talleres y también la parte práctica que ha sido como el monitoreo y cuidado de las plantas aquí en el invernadero entonces sí ha tenido como que una gran apertura y también en mi desenvolvimiento dando los talleres y todo eso creo que me ha ayudado mucho y pues convivir también con estudiantes de otras carreras que por ejemplo yo soy de pedagogía había personas de derecho, de agronomía, de biología ese intercambio entre universitarios de diferentes carreras también fue muy rico, muy bueno el primer acto agrícola que hacemos es comer y comer lo hace cualquier ser humano desde este enfoque cualquier estudiante universitario sea cual sea su carrera tiene la oportunidad a través de esta experiencia educativa de conocer maneras sustentables de producir sus propios alimentos hemos tenido la oportunidad de interactuar con distintos perfiles profesionales y eso ha enriquecido sobremanera el proyecto y no solo a nosotros como parte de Siembra UB sino también a los estudiantes que vienen a colaborar con nosotros porque de repente se dan cuenta que más allá de la psicología más allá de la historia más allá de la sociología, de la biología existe un punto de comunión que es el comer y en este caso para nosotros fue algo muy enriquecedor venirles a explicar algo que nosotros realizamos desconocemos las palabras técnicas que se emplean para la siembra pero lo que hacemos realmente es que lo vivimos y es por eso que nosotros lo aprendemos de esa manera sin usar cosas técnicas y así revaloramos lo que nosotros hacemos haciéndolo en nutrición diariamente tenemos la tarea de ver a pacientes y tú llegas y le dices no pues en todos los tiempos de alimentación tienes que incluir una verdura pero muchas veces las personas no tienen el ingreso suficiente para consumir ese tipo de alimentos entonces pues si tú les das las herramientas para producirlos pues les estás dando la seguridad alimentaria y un bienestar también tal vez económico hoy en día la educación es interdisciplinaria en mi caso como pedagógico que me interesa la educación ambiental llevar a cabo programas de información sobre esto siento que se relacionó mucho con mi carrera muchos podían pensar que pues no que tiene que ver la química con sembrar plantas o algo así pues tiene que ver mucho porque en mi carrera se dividen en varias áreas y en el área de farmacia pues tanto las investigaciones como todo que se puede realizar para la fabricación de algunos productos naturales pues es muy importante que sepas cómo sembrarlos y cómo poder reproducirlos en caso de que encuentres alguna planta de interés comercial para un fármaco y tú en base a ello no sé, cosecharlo, investigarlo, estudiarlo para poder realizar tus fármacos pues uno pensaría como bueno idiomas, qué tiene que ver con esto pienso que más allá de mi experiencia académica va como muy personal esta experiencia para mí fue muy muy personal y me enriqueció muchísimo cuando llegaba al invernadero pues es digamos una vibra así muy bonita estar en contacto con la naturaleza, las plantas y esto nos da como un espacio para relajarnos hacer cosas nuevas, diferentes nosotros aquí estamos enfocados en innovar simplificar y implementar técnicas sustentables para producir comida enfocando en conservar recursos renovables como el agua tanto no renovables como cualquier otro insumo la Universidad Veracruzana no solo son sus estudiantes también son sus familias, sus hermanos, sus amigos es su facultad y también estamos encargados de dar seguimiento a qué pasa después de que tomen esta experiencia educativa y para nosotros es muy grato saber y conocer que algunos de los chicos que han ya cursado esta experiencia educativa han replicado estas técnicas de agricultura sustentable ya en sus hogares que creo que esa es la intención y no solo la intención de Siembro B sino de cualquier universidad que es poder permear hacia la sociedad y permear hacia la familia de aquellos estudiantes pues primero fue por el curso que tomé de técnicas de agricultura sustentable y este pues lo tomé porque me llamaba la atención lo de hidroponía porque pues más bien quería algo como que práctico porque pues se me quedan así más las cosas acabé el curso y luego luego un beso en el sistema entonces yo creo que ya tiene como un año más o menos pero el que más me ha apoyado es mi papá porque es el que me ayudó a armar todo el invernadero, la estructura mi mamá es la que más presume ¿no? porque vienen las visitas y dice ay, vengan a ver las plantas de Scarlett de que en cualquier cosa se puede sembrar ya sea en una botella de plástico, en una reja o en rejas de plástico que están en la basura o en botes incluso pues al principio como que no me tenían mucha fe pero ya después al ver los frutos y ya como se lo comían ya pues a cada rato me están diciendo de que si ya están las lechugas mi mamá por ejemplo ya siembra esto, siembra aquello y pues ya tenemos varias cosas pues pienso que está súper bien porque luego muchas veces, no sé, eres de Derecho y no se preocupan por, no sé, el medio ambiente y así pero toman la materia y a partir de ahí se arrancan ¿no? y les gusta y está bien porque se va haciendo como conocimiento general de todos y ya te llama más la atención igual ya estás en ingeniería y como nadie se anima a hacer cosas así no tomas la materia pero cuando ves que más lo hacen pues ya vas y está súper padre pues las ventajas primeramente son económicas de ya no estar comprando a cada rato pues primeramente siempre quise tener mis propios cultivos pues primero porque siempre he querido tener mis propios alimentos pero esto se concretó por el intersemestral que tomé en Siembro B y fue donde aprendí varias técnicas y cómo cuidar mis propias hortalizas y haciendo esto podemos ser como pequeños agentes de cambio ¿no? y empezar a pues incluso a ponerlo de moda y que vea la gente que es fácil y cómo obtiene los alimentos pues de una forma un poco más amigable con el ambiente la Universidad Veracruzana es una universidad comprometida con la sustentabilidad entonces esta experiencia educativa se podría tomar como una base para eso y pues que todos los universitarios tienen la oportunidad de cursarla ya que está abierta para todos los campos y pues los que gusten venir pues se llevarán una buena experiencia esas técnicas que aprendimos las implementaré en casa de ahí en la escuela con los compañeros en la sede de Totonacapan y de ahí con la comunidad porque nosotros trabajamos con la comunidad y tenemos constante vínculo con ellos y son nuevas una nueva herramienta para ellos ¿no? y saber que existen técnicas para el cultivo la difusión de proyectos Siembro B me parece muy interesante porque son ideas nuevas ¿no? y que son técnicas que vienen de otros países y que muchas veces nosotros creemos que esto no se puede realizar en México o que es muy caro pero en realidad cualquier tipo de persona podría tener estos cultivos y aprenderlo y verlo de otra manera ¿no? que podemos ser sustentables pero no solo de una forma superficial sino de una forma ya más profunda y en cada nivel de nuestra vida del proyecto Siembro B yo podría destacar un tema importante que está ahí presente que es el manejo y el cuidado del agua y la inocuidad y el aseguramiento de los nutrientes ¿no? si esos tres factores a través de un programa como el de Siembro B los lográramos extender de diferentes maneras porque tuviéramos cada vez más participación y más universitarios comprometidos estaríamos atendiendo estos tres enfoques de esa manera ¿no? aquí en Siembro B nos enfocamos mucho en la conservación del agua por eso utilizamos tecnologías como hidroponía como camas de acción capilar y también camas de hugel culture cada una de estas tecnologías se enfoca mucho en conservar agua en no desperdiciarlo en no perderlo al subsuelo tanto como por evaporación aunque todas son muy diferentes en sus insumos su modo de realizar todos producen comida de un modo pues un poco innovador comparado con los modos tradicionales y de modos que conservan más no solo el agua pero otros insumos también un cambio digamos gradual en la conciencia sobre el consumo de agua un cambio también sobre la conciencia sobre lo que consumimos para alimentarnos y cómo podemos hacerlo de manera accesible si eso pudiera ser compartido por más universitarios hacerlo presente en más espacios de nuestra institución es decir no es solamente enseñar una técnica más de sembrar de producir alimentos sino agregar quizá gradualmente pero sí directamente hacia temas tan importantes un cambio de actitud ese sería un ideal que nuestros 80.000 universitarios asumieran conciencia sobre esa posibilidad de cambiar una forma de consumo una forma de producción cuidando el agua cuidando el entorno y sobre todo nuestra tarea es poder contribuir a la generación de capital humano de universitarios de la universidad veracruzana que cuenten con capacidades habilidades y competencias para poder obtener herramientas que favorezcan con esta seguridad alimentaria de esta sustentabilidad de que tanto se habla pero de una manera muy concreta y muy precisa Amigos de Veracruz Agropecuario nos encontramos en el invernadero de la Universidad Veracruzana del proyecto Siembra UV el día de hoy vamos a presentarles cómo hacer germinados comestibles les gustaría en siete días obtener un producto nutritivo saludable y sobre todo al alcance del bolsillo pues los invitamos a ver ahora esta pequeña cápsula con la alumna Lizel estudiante de ingeniería ambiental y perteneciente al voluntariado de Siembra UV acompáñenos Hola amigos de Veracruz Agropecuario yo soy Lizel estoy en el voluntario de Siembra UV estoy ingeniería ambiental en la Universidad Veracruzana aquí en Jalapa Veracruz bueno en esta ocasión vamos a hacer la práctica de hacer germinado comestible vamos a hacer en esta ocasión alfalfa y lenteja que son como las más sencillas para hacer bueno el germinado comestible es un alimento rico en nutricionalmente tiene muchísimas proteínas y realmente es muy sencillo de conseguir porque tenemos muchas semillas en nuestras casas se hace prácticamente en una semana y solo necesitamos poquitos materiales que son recipientes agua y nuestras semillas necesitamos colocar primero la semilla en nuestro recipiente previamente lavado colocarle el agua suficiente para que apenas cubra las semillas el primer día este germinado este recipiente va a ser este colocado en oscuridad para que el germinado pueda empezar a crecer y posteriormente con una tapa mantenerlo a luz no directa para que así empiece a crecer existen algunos tipos de semillas que no son aptos para el germinado ya que la semilla cuenta con una pequeña toxina que al consumirse es tóxica algunos tipos de alimentos que podrían ser tóxicos puede ser el tomate o el chile nosotros recomendamos también para el germinado que el recipiente sea de preferencia transparente para que así la luz pueda llegar al germinado y este crezca mucho más rápido y que cuente con una tapa este es un ejemplo de un recipiente que tiene una base pequeña lo que va a hacer que nuestro germinado crezca mucho más apretado mucho más lento y como es completamente oscuro va a perjudicar nuestro germinado y este no va a crecer bueno el valor nutricional que tiene un germinado es altísimo tiene muchísimas vitaminas minerales previene osteoporosis pues realmente tenerlo y consumirlo es muy barato lo que es otra ventaja yo estoy ingeniería ambiental estoy pasando a séptimo semestre ya casi estoy de salida y para mí es muy importante pertenecer a Siembra UV me gustó muchísimo tuve la oportunidad de pertenecer a a la materia de técnicas de agricultura sustentable lo cual iba relacionado con mi carrera primero que nada y después me enriqueció no solo como como estudiante sino como persona porque me dejó el granito de arena de conciencia de valor hacia lo que estoy consumiendo como lo estoy consumiendo y como lo estoy adquiriendo porque si bien es cierto todos comemos todos los días eso espero tres veces al día y es algo que que jamás vamos a dejar de hacer y que mejor que tener esa conciencia ese reconocimiento de que nosotros estamos necesitando esto y si lo podemos nosotros hacer pues es como aportar un poco más a nuestro medio esto no termina aquí aquí comienza los jóvenes que forman parte del proyecto siembra uve una vez que reciben esa semilla la reproducen en muchos lugares y de eso se trata de aprender a sembrar bueno para cosechar bueno gracias por habernos acompañado en esta emisión especial a nombre de todo el equipo de trabajo que lo hace posible le agradecemos infinitamente las imágenes que usted vio en esta ocasión son de Aurelio Hernández gracias al apoyo también de Vladimir Chilot en la edición y en la dirección en campo en esta ocasión de Elizabeth Durán esta es una producción de Rubén Cruz yo soy Gisela Pacheco y a nombre de todo un equipo nuevamente gracias y hasta la próxima gracias 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 y